El mejor pollo asado a la vara lo encuentras en Pico Rico Barbecue, abierto a los 7 días de la semana en Levitown, Dorado, Vega Alta, Caguas y Condado. Llama y ordena Pico Rico Barbecue, un pollo con clase, ¡qué clase de pollo! Bueno, y llegó el momento del mago, mago, ¿qué vamos a hacer? Hazle el truco ahí a Julián, dale. Vamos a hacerle algo a Julián, vamos a hacerle algo. Tú nunca has hecho una magia conmigo aquí en el programa. No, nunca, nunca. Nunca, ok, entonces, ¿tú sabes lo que va a pasar o no tienes idea de lo que va a pasar? Ni idea. No tienes ni idea de lo que va a pasar, ok, mira lo que vamos a hacer. Yo traje una libreta, tiene diferentes anotes. Yo quiero que la cámara los coja ahí poquito a poco para que ellos vean, mira, mira, Dodge, Volkswagen, Volvo, Chevrolet, Mazda, Kia, Acura, Hummer, Ford, Cadillac, son muchos, Eclipse, mira, Porsche, Dodge, Volvo, son muchos nombres de carros. Yo quiero que con este bolígrafo yo voy a pasar las páginas y que tú entres el bolígrafo para que detengas una página de otra. Pero no me digas qué carro cogiste. Cualquiera. Cualquiera, cuando tú quieras. Mete el bolígrafo para que detengas una página de otra, ¿está bien? Ahora, el carro que te salga no me lo puedes decir, te quedas calladito, ¿está bien? Yo no puedo saber. Coge el bolígrafo, yo paso las páginas y cuando tú quieras, entra el bolígrafo. ¿Ya? Ya. Levanta la página, mira, no digas nada. ¿Sacaste el bolígrafo? Sí. ¿Papá lo vio? Sí, ya sabes qué carro, ¿verdad? Ok, yo también. ¿Y tú también lo viste? Yo lo vi también. ¿Más nadie lo vio? ¿La cámara no lo vio? Sí, lo vieron. ¿Lo vieron? Sí, se vieron. Ok, la cámara lo vio, pero yo no lo vi. Tú no lo viste. Yo no sé cuál es. No. Ok, Julián, vamos a jugar contigo. Yo quiero que tú pienses en ese carro. No me digas cuál es, pero en tu mente piensa en él. Listo, Julián, abre tu mano. Julián, estás montado dentro de ese carro. Ponle un color a ese carro. Míralo por dentro. No, te lo digas. No, no me digas. Pensado, pensado nada más. Pensado nada más en tu mente. Julián, creo que ya lo tengo. El carro que está en tu mente es rojo. ¿Es rojo? Sí. Así tú lo pensaste. Y el carro que está en tu mente, rojo, es un Ferrari. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Era un Ferrari. Estábamos pensando en un Ferrari. ¿Cómo lo hizo? Gracias por ese aplauso. Gracias, Julián. Gracias, Margo. No lo hizo. Gracias, Ale. Te veo mañana. Bueno, llegó el momento de decir quién pasa ya la próxima ronda de el Open Junior Talent Show. Primero que todo, gracias por haber estado con nosotros, muchachos. Suerte a los cuatro. Saben que esto es un concurso. Como cuando uno juega a deporte, uno juega a baloncesto, hay un ganador y un casi ganador. Igual la pelota, así mismo es en la música. Pero no ganar no significa dejarlo ahí y ya. Al contrario, te puede dar más fuerza para tú seguir adelantando lo que tú quieres, tu pasión, que es la música. Y sé que a los cuatro les gustaría vivir de la música. Así que el que gane éxito, pero los demás tres sigan hacia adelante con todas las ganas del mundo. Denle con todo. ¿Está bien? Ok. Él o la que pasa a la próxima ronda en el Open Junior Talent Show de los niños y niñas lo es Ailani Díaz. Pasa Ailani Díaz. Pasa al frente, Ailani. Con un 52%. Ailani. Muchas felicidades a los demás. Vamos para adelante los cuatro. Y nosotros estamos bien contentos. Seguimos. Puerto Rico gana el programa del pueblo. Buenas noches y nos vemos mañana. Puerto Rico gana las seis. Nos vemos. Estamos en vivo. Estamos en vivo. Vamos a bailar, Julio. A esa niña le gusta el pan. Y a ese niño le encanta el queso. Por eso es que ya le dice que le dejé un pedazo.